qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este aston martin vantage b600 roster que por el cual están pidiendo más de un millón de euros lo merece bueno se trata de una de las siete unidades jamás producidas que posee un muy bajo kilometraje y todo un motor tipo b12 debajo de su capó y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno si alguien está buscando un automóvil especial cuya producción se limite a unas pocas unidades en todo el planeta y su pasaporte sea de reino unido este este aston martin modelo b12 vantage b600 roster se presenta como una de las mejores opciones disponibles aunque eso sí su precio hará que que más de uno se olvide de adquirirlo no es de extrañar porque se habla de un coche del que solamente se construyeron 14 ejemplares en todo el mundo de estos cuatro no de de los cuales siete corresponden con la carrocería descapotable el cual está las imágenes junto a este artículo noticioso bueno como sabemos la marca automotriz británica presentó esta edición especial del vantage a mediados del año 1018 se trata de un coche bastante especial que llegó al mercado gracias al trabajo realizado por la filial q de aston martin la mejor manera diferencial es fijándose en su carrocería ya que está hecha con fibra de carbono y viene acompañada de un capó a medida una también posee una una sección lateral rediseñada llanta de bloqueo central específica sin un difusor posterior bastante llamativo que deja puesta los cuatro tubos los cuatro tubos los cuatro tubos de escape de un sistema fabricado con titanio bueno esta unidad en particular está pintado una tonalidad verde es libre el es libre 3 es libre trim green eso quiere decir y posee unas llantas negras bastante llamativas y una y también posee una llamativa pincel freno amarilla este último color también se encuentra presente la escondura de contraste que están repartidas por un habitáculo marcado por los hacen los asentos con fibra de carbono también posee asientos con deportivos específicos y un reposabrazo central rematado con cuero su estado de conservación es sobresaliente algo que no 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 extraña a nadie gracias he dado su bajo kilometraje perdón donde me quedé donde me quedé acá bueno debajo de debajo del capó de esta exclusiva unidad se encuentra un profulsor de aspiración natural tipo b12 que tiene como cilindrada seis litros y tiene como potencia 600 caballos una cifra bastante respetable que se contempla con uno de los grandes alicientes de este de este automóvil su caja de transmisión se dice esto ya que la encargada de enviar toda la energía hacia el tren posterior no es una caja de transmisión automática sino es una de tipo manual de siete marchas del tipo dockleg dado que este vantage de la gente dado que el vantage de la generación de hoy en día se vende exclusivamente con un motor biturbo tipo b8 este este vehículo más antiguo debe debería atraer a todos esos entusiastas de la marca automotriz británica que disfrutan de la melodía de un motor atmosférico de un cambio manual desde piston head desde piston head afirman que este coche fue preparado para la venta por h w m aston martin precisamente londres capital de reino unido y va a ser revisado por ellos antes de que el nuevo propietario recoja la llave de este vehículo el vendedor señala que esta unidad es sólo sólo se conduce alrededor de tres mil doscientos kilómetros y tiene como precio de venta 900 990 mil libras esterlinas algo así como 900 y 950 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao